Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gracias Padre, Gracias Hijo, Graspito Santo, Amén, y Amén, Todian, Amén, Señor Jesús, Gloria a Dios, Aleluya, Salud a todos los presentes, los oyentes del programa, La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús, Amén, Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, lunes 16 de septiembre de 2024, Amén, para adoctrinar la iglesia del Señor Jesucristo, y para hablar lo que Dios quiere que hablamos, que hablemos, sobre todo para su venida, porque el Señor está cerca para venir, Amén, Gloria al Señor, Aleluya, y antes de, quiero hacer una oración por, por la familia Malkaliza, porque nuestro hermano Julio Malka ha partido con el Señor, Amén, Amén, Aleluya, y pásenlos a toda la familia Malka, Liza, que adelante, hay dos Julios que han partido, Julio Malka, que se fue con el Señor, y hay otro Julio Nepo, que se fue con el otro Señor, con cual Señor, con el Señor, con el diablo, que me ven, Aleluya, ya, uno partió con el Señor, el otro partió para el infierno, Aleluya, y claro, uno está vivo, el Nepo está vivo, pero por su pecado está llénose al infierno, el Señor lo ha disciplinado, lo disciplina, lo ama, pero dale con la mula al trigo, escandalice el Evangelio, Gloria al Señor, por ahí, por el mercado modelo, dice, es un escándalo, que para enamorando a las dos vendedoras, Aleluya, y hay una vendedora, que no le ha hecho caso, entonces, él le ha dicho a su esposa, ¿sabes qué?, ahí no vais a comprar, ¿ya?, ahora Señor, entonces, bueno, la esposa, no sabe por qué le dice, no vais a comprar, y un día se fue a comprar, porque necesitaba, lo puede comprar, aleluya, y se le ocurre, preguntarle a la señora, ¿por qué mi esposo me dice que no venga a comprar acá?, y ahí le dijo la mujer, ¿sabe qué señora?, lo lamento, es su esposo, anda con Biblia, pero para enamorando a todas las que están por acá, a las vendedoras, a mí me ha enamorado, y como yo no le he hecho caso, por eso es que le he dicho que usted no venga acá, porque yo le iba a decir a usted, y estoy dispuesto a ir a su iglesia, y a decir lo que él me ha dicho, imagínese, es el colmo ya, es escándalo, está yéndose al infierno, lamentablemente, que me vean, lo que no sabe es que el pecado puede llegar al colmo, mientras no llega al colmo, todavía un poquito de esperanza tiene, pero cuando llega al colmo, pero cuando llega al colmo, y te desechas, te desechó, así llores, así grites, así, pidas oración, ya no, ya no hay, eso le pasó a Saúl, eso le pasó a Esaú, que vendió su prima juanitura, eso le ha pasado a un diácono, que estaba en Juanfane, eso le acaba de pasar, me dice, pastor, ore por mí, yo no puedo orar, porque Dios me dice que hay pecado que ya no se debe de orar, ahora Señor, este diácono se casó, y fue disciplinado, él, y ahora a su esposa, le muestra que si ella quiere seguir en comunión, para que se salve, tiene que alejarse de él, y por qué le dice, tiene que alejarse, porque la revelación es que Dios ya no lo levanta, ya no lo va a levantar, ¿quién vive? Aleluya, y hubo una revelación así, le dije, cuéntenle a la persona, le contaron, la persona también había tenido relación igualito, su hermano de ella también había tenido relación igualito, entonces ella entró y contó, dijo, pastor, me han contado esta revelación, yo también la he tenido, mi hermano también ha tenido esa revelación, yo voy a ayunar tres días, tres días, para que Dios me confirme, el primer día que yo ayuno, tuvo una visión que su aro salió, salió y volaba, qué más revelación, aleluya, y ya se separaron ya, el que fue ya, como dice, pastor, ore por mí, yo no puedo orar, ¿qué dice la palabra de Dios? que oro por cualquiera, o que hay oración, hay pecado que ya no se puede orar, hay pecado que ya no se puede orar, yo oro, peco, soy un tonto, un desobediente, porque acá me dice, hay pecado que ya no se debe de orar, ese pecado es cuando ya, llegó al colmo, y Dios te desechó, la oración que me ve, y por qué, porque el pecado llega al colmo, así como llegó el pecado al colmo, en la época de Abraham, ahora todavía no es el tiempo, porque el pecado de esas naciones, que vas a entrar, su pecado no ha llegado al colmo, cuando llega al colmo, van a ser desechados, y ustedes van a entrar, que me ven, eso tenemos que tener en cuenta, pues te cuídese, que cosa es lo que está haciendo, siendo cristiano, que me ven, cuando llega al colmo, ya no hay esperanza, entonces esta persona, queda disciplinada, se llama este Julio Nepo, por un año, por un año, si en un año, ya no se escuchan, este escándalos, o noticias, bueno, pues lo voy a ver como miembro, que me ven, Aleluya, él ya estuvo disciplinado, por el Señor estaba enfermo, hasta bien, vino en silla de ruedas, y pidió misericordia, Dios lo perdonó, y lo sanó, y otra vez, como el perro a su vómito, otra vez, eso no es, antes no, otra vez, y con mayor fuerza, que las vendedoras, esa persona, anda con su piel, en su mano, y anda enamorando, a las vendedoras, a mí me he enamorado, pero como no le he hecho caso, ya no quiere venir, quien vive, y a su esposa le dice, no vayas a comprar allí, y su esposa se va a comprar, y le pregunto, ¿por qué mi esposo no, me ha dicho que no me van a comprar acá? por este motivo, que me ven, Aleluya, y para eso no estamos llamados a eso, nosotros estamos llamados a ser santos, porque sin santidad, nadie vería a Dios, Amén, ser santo es el Señor, porque yo soy santo, Aleluya, no viváis como antes, que vivíais en vuestra ignorancia, sin conocer la verdad, sino como aquel que hoy llamó es santo, ser santos en toda manera de vivir, dando un buen testimonio, en el vestido, en la manera de hablar, hay que andar como santo, obedeciendo, el santo se cuida, y no tiene comunión con uno que está fuera de comunión, quien vive, Aleluya, vamos ahora entonces, por la familia Malca, que está acá, les acompañan el dolor, y a nuestro hermano, a los 90 años, ha partido, fiel creyente, desde que, nos lo hemos conocido, en Rafa, Aleluya, y a la familia, descendientes, cuando llegaba, cuando llegó a la iglesia, todavía estaban, pequeños, ahora ya tienen su edad, quien vive, porque ya vamos a tener, pues más de 30, 30 años, más de 30 años tenemos, quien vive, Aleluya, vamos a orar, levanta su mano, oramos por la familia Malca, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios, y Padre Celestial, te damos gracias, en el nombre de Jesús, le damos a tu bendición, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gracias Padre, gracias Hijo, gracias Santo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma, confirma Señor, confirma Señor, mi Dios, derrama tu bendición, para todos Señor, bendice a todos, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, guárdanos Señor, de todas cosas, de más, oro por la familia malcaliza, Señor, a partir de nuestro hermano, a tu presencia, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, Dios sancionado, Señor, para el santo, para el celestial, peleando la buena batalla, en el nombre de Jesús, derrama tu bendición, Señor, gloria a Dios, bendice, bendice el hogar, Señor, la familia, ten misericordia, aleluya, oro por todos los oyentes de Caena, de Radiovisión, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya y reprende al espíritu humano y nos salga el demonio, salga el demonio, salga el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, fuerte aplauso para ese gloria a Dios, retornen a su lugar, retornen a su sitio, gloria al Señor, Libre, libre, Cristo me hizo libre Libre me hizo el Señor para alabarle Libre me hizo el Señor Libre, libre, Cristo me hizo libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Libre me hizo el Señor Amén Si otros vuelven ¿Sabe lo que está cantando o no? Y esa salió una promesa a Dios Y usted la hace, ¿no? Usted deja de hacerla cuando uno que se vuelve Usted se va con el que se vuelve Y se aparta de Cristo Por eso lo que dice Aborrezco a los que se apartan de los caminos de Dios Ninguno se acercará a mí Es el que está despreciando Si otros vuelven Yo no vuelvo con el que se volvió Si no, yo sigo a quién? Quiere decir que usted se va a apartar De la comunión con ese que se volvió Así es así Si no, usted está cantando por gusto Usted está cantando por cantar No, hasta en la alabanza Uno tiene que hacer lo que uno canta ¿Quién vive? Si otros vuelven Yo sigo al que se volvió No al que se volvió Porque algunos le siguen al que se volvió Aquí hay un tran muñoz Que ha quedado disciplinado también Hasta que arregle su vida ¿Por qué? Porque se junta con el que se volvió atrás Y se ha vuelto igual Se casó hace poco Su esposa pasa a cena en Cajamarca La otra pasa a cena en Chota Entonces, ¿para qué te casas? Aleluya Y por ahí está pregonando Que eres soltero Y hay una joven que lo ha acusado Que la ha enamorado Y diciéndole que es soltero ¿Quién vive? Gracias a Dios Ha reconocido que se ha hecho eso Y es hijo de un diácono Aleluya Pero por no obedecer Si otros vuelven Y se volvió con el que Se ha vuelto de Dios Pues se permiten a siempre Ya no vive La esposa pasa a cena en un lugar Y la esposa en otro lugar Y no son dos Sino uno solo ¿Quién vive? Entonces, si otros vuelven Yo sigo a Este se volvió A este yo no lo sigo Ni te conozco Nada Porque la Biblia dice así No te juntes Con esas personas No comas con esas personas Porque te vas a contaminar El diálogo A luchar con esa persona Ni cuenta te vas a dar ¿Quién vive? En otras palabras Te vas a enfriar Y vas a estar tibios Y al tibio Dice la Biblia Lo vomitaré De mi boca Vamos a la palabra de Dios En Jeremías Capítulo 23 Versículo 28 Adelante Aleluya Aquí en este capítulo Dios denuncia Los falsos profetas Esos falsos profetas Tienen sueños De repente No todos Pero algunos Tienen sueños Aleluya Y Dios Y Dios le permite Por si acaso Y como Dios le permite Soñaban Y lo que soñaban Lo hacían Está bien Dios 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 Hala Por sueños O por visiones Ya Para aconsejarnos Dice la Biblia En mi B Para librarnos Del Seón Vamos a leer En el versículo 28 A ver Vamos a ver Hasta el Aleluya Hasta el 30 Amén Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo La palabra de Dios Dice así El profeta Que tuviera un sueño Cuente el sueño Y aquel A quien fuere Mi palabra Cuente mi palabra Verdadera Que tiene Que ver La paja Con el trigo Dice Jehová Aleluya No es mi palabra Como fuego Dice Jehová Y como martillo Que quebranta La piedra Por tanto He aquí Yo estoy Contra Los profetas Dice Jehová Que hurtan Mis palabras Cada uno De Su más Cercano Amén Vamos ahora Levanten sus manos Para Dios Comienza así Gloria 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 A Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Aleluya Aleluya Mi alma Mi alma Te alaba Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Confirma Confirma Tu palabra En el nombre De Jesús Alimenta Estas almas Señor Salvan Estas almas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y reprendo Y reprendo demonios Reprendo Sal demonios Sal demonios Sal En el nombre de Jesús Amén Y amén Todo el día Amén Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Tomen asiento Siéntense Todos los presentes Que están aquí En la casa de Dios Iglesia Pente Costa la cosecha Y escuche La palabra Dios Que esta palabra Le puede llevar A la vida eterna Amén Antes de hablar La palabra Dios Quiero contar Un sueño Que han escrito Amén Gloria al Señor Y porque lo cuento Porque el Señor Le ha dicho a la persona Que le cuente Al pastor Ya En dos oportunidades Y porque Dios Quiere que le cuente Al pastor Para que el pastor Hable A la población Al mundo De que el fin Está cerca Amén Y más cerca De lo que usted Se imagina El fin Está a las puertas Gloria al Señor Aquí Hay un sueño Que han escrito Y la Biblia dice El que tiene un sueño Cuente el sueño Tal como es Que tiene que ver La paja Con el trigo Aleluya La paja También pone sueños Pero hay sueños Que es del trigo Aleluya Que me ven Dice acá Dice acá Voy a leer El sueño Que me he contado Ojalá que lo entienda Porque Dice El jueves 5 De septiembre El jueves 5 De 2024 Tuve un sueño Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Aleluya Que Espero Que empezó A moverse La tierra Y en ese momento Nos reconciliamos Vamos Con el Señor Pero ya llevaba Más de media hora Y no paraba De moverse La tierra Y se cortó La luz Escuche bien Yo siempre digo Cuando Cristo venga La tierra Se va a mover Isaías 24 Ahí dice Que la tierra Se moverá Como choza Nosotros sabemos Que un temblor Un terremoto Un máximo Pues un minuto Pero aquí dice Media hora Como media hora Se movía la tierra ¿Quién vive? Y al moverse La tierra Es la persona Que tuvo el sueño Ya comienza A reconciliarse Con el Señor ¿Quién vive? Seguimos Pero ya llevaba Más de media hora Y no paraba De moverse La tierra Y se cortó La luz Se cortó La luz ¿Cuál luz? Toda la luz El sol Que se corte La luz Bueno Pero está el día Pero ahí Se cortó La luz Quiere decir Se oscureció Y la vida Dice que se va A oscurecer Ya Pues el sueño Tiene que estar Conforme a la Biblia La Biblia dice Que el sol Se va a oscurecer Y yo siempre Le digo Que nosotros No vamos A estar en oscuridad Y eso dice El sueño Escuchen Dice Glorio Glorio No paraba De moverse La tierra Y se cortó La luz Y se quedó Oscuro Pero yo Y yo Mis pares Y mis niños Si Podíamos ver Y después Se espesó Y destrozó El cielo Y se destrozó El cielo Dice Ya mira acá Se oscureció Pero esta persona Que soñó Como es cristiano Y su familia Si veían Por eso le digo Para el mundo Va a estar oscuro Pero para el cristiano No Porque Tenemos la luz De Jesucristo Dios es luz Y no nos va a faltar La luz Ya Jesús dice Yo la luz He venido al mundo Para que todo Aquel que en mi Crian No permanezca En tinieblas Así haya oscuridad Si estamos en Cristo No vamos a permanecer En tinieblas Sino que vamos a tener La luz De Jesucristo ¿Quién vive? Ya seguimos acá Se se destrozó Códice el cielo Y caían Unos trozos De hielo Y mis niños Hacían Decían Decían Estés En el Allá Y los niños Decían Este es El fin Del mundo Aleluya Ahí Hay que Tocar El agua Que Cae del cielo Y lo Esperaron A tocar Las gotas Que caían Del cielo Y era una Agua Muy Clarita Y muy Fresca Y en ese momento Llegaron Mis tíos Que son Católicos Nos dijeron ¿Qué haces? Esto Nosotros Le dijimos Todo esto Es Está escrito En la Biblia Que todo Esto Acontecerá Y en ese Momento Esperaron A llegar Toda clase De aves Yo decía Aquí Va a haber Mucha comida Para las Águilas Eso va a pasar Cuando va a haber La comida Después De los siete años De gran tribulación O sea Pero allí No más O sea Aquí está Toda la revelación Ya Eso dice La Biblia Que las aves Van a comer Carne Cuando venga Pues el terremoto Que me Ya Comida Para todas Las salas Y ahí Creo que Termina El sueño El jueves 12 El primero Es el Jueves 5 El jueves 12 Del 2024 Tuve Un sueño De nuevo Que estaba Moviendo Allá Que se estaba Moviendo La tierra Y yo dije No lo he Contado Al pastor O sea Al otro jueves Otra vez Sueña que la tierra Se está moviendo Y al moverse La tierra Ella se acuerda De lo que Ella había soñado Y ella Dice Que es una Hermana No se Y yo Dije No le he Contado Al pastor Y escuché Una voz Que me Dijo ¿Por qué ¿Por qué No has Contado El sueño Entonces Vamos Y yo Le dije Perdóneme Ya le voy A contar Ya escribir Al pastor Dios le bendiga Pastor Ya Al jueves Siguiente Como Tuve el sueño No lo contó Otra vez Sueña Igualito Y ahí Piensa Y dice Es porque No le he Contado Al pastor Y le pide Perdón Y le dice Cuéntale Al pastor Y para Que le cuenta Al pastor Para que Hable Por eso Que yo Estaba Con el pastor Porque Trato En lo mínimo De hacer La voluntad De Dios Amén Porque yo Fue otro pastor Lo leo Lo guardo Ahí Punto No Si se cuéntale Al pastor Para que Va a decir Cuéntale Al pastor Para que Yo le cuente A usted También Que me Vean Aleluya Aquí en la Biblia De los sueños Y por visiones Que Dios Habla Abra su Biblia En el libro De Job Capítulo 33 Versículo 14 Gloria Señor Entonces Ese sueño Es lo que Ya va a acontecer Ya Hasta a punto De acontecer Gloria Señor Y por eso Vamos a hacer El mes De noviembre Ayuno Para que Dios Limpie Su era Que tiene Que ver La paja Con el trigo Para que El Señor Saque La paja Aleluya Los que sirven De tropiezo Dios quiere Salvar a muchas Almas Para el cristiano En vez de estar Predicando Dando buen Testimonio Este Hermano Julio Nepo Que anda Haciendo Despotricando De su esposa Esa persona Que le acusaba Que le enamoraba Y no le hizo caso Le dice a su esposa Me habla mal De usted Que usted No le lava Que usted No le cocina Que usted No se que Y no se cuanto Que usted Lo trata mal Eso hacía Pascual Martínez También Eso hacía Se iba a una iglesia A predicar Lo primero que hacía Era hablar mal De su esposa Que su esposa No le lavaba No le daba De comer Que su esposa Lo hacía dormir En el suelo Y no se cuanto Para justificar El pecado Como para que le tengan Compasión Pobrecito No se que Y por allá Pues iglesia Que ya no existe Esa iglesia Lo iban a hacer Casar con otra mujer Porque se Compadecían Del hombre de Dios Pobrecito Divórciate con tu mujer Y aquí te conseguimos Una mujer Y le iban a hacer Casar en Chunchuvil Que no se como Se llama ese lugar Que a mi Aleluya Así está Esta amiga Esta en época Hoy no hables Mal de tu mujer Tu mujer Es tu mismo cuerpo No seas burro Estás despotricándote A ti mismo En el matrimonio Ya no son dos Es uno solo Y la Biblia dice Ama a tu mujer Como a tu mismo Cuerpo Ama a tu mujer Como a ti mismo Porque ya no son dos Sino uno solo Porque Dios sacó A la mujer De la costilla Del hombre El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque jamás Aborreció A su propio cuerpo Ni habló mal De su propio cuerpo Hablas mal De tu mujer Y estás hablando Mal de tu propio cuerpo Que me ven Aleluya Es lo que dice Y la esposa También me dice Pastor Esto me dice Por aquí Por allá Y él viene A que quejarse Que mi esposa No me lava No me cocina Y no sé qué Aleluya Que me ven Hoy le digo No hables mal De tu mujer Es tu mujer Es tu cuerpo No hables mal De tu mujer Eso es lo que haces Que Pascual Y que Pascual Que me ven Aleluya Y al Pascual Dios lo desechó Así Ya ni le permite Venir acá Así que Él no viene Porque no quiere Sino porque Dios No permite Que venga A su casa A su oración Que me vean Entonces así anda También esta persona Así Hablando mal Para justificar Por qué quiere Otra mujer Aleluya El diablo Lo ciega Ahora que Un año Va a caer disciplina Julio Nepo Si en un año Ya no se escuchan Novedades Ya no hay quejas Bueno Puede venir Y usted no se junte Con él tampoco Quiere salvarse No se junte Con él ¿Quién vive? Si se junda Con él Él va a pensar Que está bien Y que el pastor Es el que está mal ¿Quién vive? Y puede perder Así un alma Y puede perderse Muchas almas Para eso vamos a Ayunar El mes de noviembre Para que Dios Saque la paja Ya Y Dios La va a sacar Ahora Señor ¿Qué tiene que ver La paja Con el trigo? La paja No da buen fruto El trigo Si es trigo ¿Quién vive? ¿Quién vive? En Job Capítulo 33 Versículo 14 Delante Dice la palabra De Dios así Sin embargo En una o en dos Maneras Habla Dios Pero el hombre No entiende Es lo que pasa El hombre No entiende Ahora Señor Dios habla De una o en dos Maneras Para entender Tenemos que conocer La palabra De Dios Así de sencillo Si no conocemos La palabra de Dios No conocemos A Dios Y no podemos Entender Lo que Dios Nos dice Y cuando no entendemos Dios nos dice Que somos como El burro Como el caballo Y a veces Somos peores Que el burro Que el caballo ¿Quién vive? Aleluya Para entender Tenemos que leer La Biblia Para entender Que no nos debemos De contaminar Con un hermano Que está Fuera de comunión Tenemos que leer La Biblia ¿A dónde? Salmos 101 Versículo 3 ¿Qué dice? A ver Micro por ahí Para alguien Que quiera leerlo Para todos los oyentes De la radio También Que vive Tenemos muchos católicos Que escuchan Y entienden Y hay muchos miembros Que escuchan Pero no entienden Nada A ver Lévate la mano La joven Del coro Salmos 101 Versículo 3 Escuche Con mucha atención Eso es lo que Tenemos que hacer Si somos Verdaderamente Creyentes En Dios Queremos ser salvos Queremos la vida Eterna Tenemos que cuidarnos A ver Lea Póngase En el micro Cerca de su boca La palabra Dios dice En Salmos Capítulo 101 Versículo 3 No pondré Delante De mis ojos Cosa injusta Aborrezco La obra De los que Se desvían Ninguno De ellos Se acercará A mí Señor Jesús ¿Está sin su vida o no? ¿Usted hace eso? Le pregunto ¿Usted hace eso o no? A veces no lo hacemos Por ahí vino La señora Hoy día Hermana Miembra Dice Pastor He soñado Con mi suera Así Que ella está desnuda Y que ella se junta No sé con quién Que es de otra iglesia Y también se junta Con un miembro Que está Este en disciplina Cree que son su familia Se junta Y aquí dice Que te juntes Con tu familia O con ninguno Con ninguno ¿A quién ama más usted? A Dios O a su familia Si usted Sabiendo que su familia Pertenece a la iglesia Y la vida Dice que no te juntes Con ellos Y usted se junta ¿Qué está haciendo? Dándole la espalda A la palabra de Dios Y acercándose A esa persona Cambiando de Dios Así sea su familia Su papá Su mamá Eso no interesa Que miren Su mejor amigo Nada Samuel era amigo De Saúl Y él Lloraba Cuando Dios Lo desechó Lloraba Aleluya Y Dios le dijo Oye tú ¿Por qué estás llorando Por Saúl Si yo ya lo he desechado? Si Dios te desecha Pues uno tiene que estar De acuerdo con Dios Y se acabó Aleluya Que miren Pues si Dios lo desecha Yo me pongo a llorar Yo soy más que Dios Yo no soy más que Dios Que miren Eso que estaba en comunión Aquí dice la palabra de Dios No pondré delante mis ojos Cosa injusta Aleluya Aborrezco la obra De los que se desvían De los que se desvían Del camino de Dios Conoció La verdad Conoció el camino De Dios Pero se ha desviado Está hablando Para esas personas Y aquí muchos se desvían Ese que Nepo Se ha desviado Pues Ten malos caminos Ten malos caminos Lamentablemente Es de desviarse Y luego dice Ninguno De ellos Se acercará A mí Usted quiere ser salvo Usted haga lo que La Biblia dice Y para eso Léala Medítela Aleluya ¿Quién vive? Pues en elante le digo Que al cantamos Si otros vuelven Yo sigo a Cristo Usted canta así Pero lo hace Si usted camina Con uno que está desviado Usted no hace Usted también se desvió Usted también se está desviando Porque está siguiendo A alguien que ha dejado A Dios ¿Quién vive? Y siempre hablamos De eso Siempre hablamos Pero el diablo Es diablo ¿Quién vive? Aleluya Entonces eso Tenemos que hacer Y para eso Dios nos habla ¿Y qué pasó Con esta persona Que Dios le habló Y Dios quiere salvarla Es una persona Ya de edad Y su familiar Tuvo un sueño Que ella estaba desnuda Y estaba ahí En su casa Con un hombre Y aparentemente El sueño Es que ella está Fornicando Con el hombre Porque la seña Desnuda ¿Ya? Y si Lo tomó Literalmente De frente Vamos a pensar Que ella está Teniendo relaciones Con ese hombre No está teniendo Relaciones con ese hombre Ojalá que no Sino Que está desnuda Por la comunión Que tiene Con esas dos personas Uno de otra iglesia Y otro De la iglesia Que ha pertenecido Aquí Y le visita En su casa Y lo recibe Así es Creo que es su familiar Los dos son sus familiares Son sus familiares Pero desviados Del camino De Dios Y la Biblia dice Que no te acerques Al que no trae La doctrina Del Señor Jesucristo No Lo recibas En casa Ni le digas Bienvenido Porque el que le dice Bienvenido Participa En sus malas obras Te contaminas Te vuelves Cómplice ¿Está escuchándolo? Aleluya ¿Quién vive? Y eso Dios no quiere Dios no quiere Dios nos quiere Íntegros Verdaderos Creyentes en Dios ¿Quién vive? Jesús Aleluya Entonces Le sueña desnuda Porque ella Si se muere Está desnuda Y no entra En la vida eterna No es que está cometiendo Un pecado carnal O que esté desnuda En su casa No Ella está con su ropa Normal Pero en la presencia De Dios Su ropa No está Es el mensaje Es la revelación Aleluya Su ropa No está Y Dios Le habla Por sueños A su pariente Su vecino No sé quién es Ya Para que le diga Pues Entonces Hoy día Ha venido La La persona Pensaba que Estaba En pecado Con esas personas No No es que Esté en pecado Carnal Sino que Por la comunión Que tiene Con esas personas Que se han desviado Simplemente Su ropa celestial No está Y si ella Se muere Se muere Sin ropa Y se va al infierno O cree que sin ropa Se va a la vida eterna No se va a la vida eterna Que me ven Después volvemos Al libro de Job Vamos a leer ¿A dónde? Aleluya Apocalipsis Gloria Capítulo 15 Porque la soñó Sin ropa Aquí está Alabados El nombre Del Señor Gloria a Dios Aleluya Apocalipsis Capítulo 16 Versículo 15 Aquí habla Del fin Cuando Cristo Viene a llevar Su iglesia A ver Alguien que la lean Ya Por aquí Micro Apocalipsis 16 15 Dice He aquí Yo vengo Como ladrón Bienaventurado El que vela Y guarda Sus ropas Para que no ande Desnudo Y vean Su vergüenza Amén ¿Está escuchando? Está hablando A los que queremos Ser salvos A la iglesia A los que creemos En él Y nos hemos Bautizado Porque queremos Ser salvos Dice Aquí yo vengo Como ladrón Ese es el arrebatamiento Como ladrón En la noche Bienaventurado Feliz Quiere decir Feliz El que vela ¿Qué cosa es velar? No va a poner Una Aprender una vela Y velar No El que cuida Su salvación Vigila Su salvación Vigila Su vida espiritual Vigila Como anda Si está Conforme A la palabra De Dios O no está Conforme A la palabra De Dios Si se está Juntando Con personas Que agradan A Dios O se está Juntando Con personas Que no agradan A Dios Pablo dice No digo yo Que con el mundo No En tal caso Teníamos que así Leer del mundo Con alguno Que llamándose Hermano Haga cosas Que no debería hacer Porque yo las condena Con ese es el que Uno no tiene que juntarse No con el mundo El católico No Con el ateo No Porque eso no conocen Y si hacen cosas Lo hacen por ignorantes Ya Con uno Que conoce Ese que conoce Y conociendo Hace cosas Como si no conociera Que me vean Con ese no se le debe juntar Ese es el sueño Que ha tenido La hermana Que la ve desnuda A la hermana Y si Se muere Así Sin arreglar Sin arrepentirse Se murió Y arriba No tiene vestimenta Porque esta vestimenta No la vamos a llevar ¿Quién vive? Pues dice Aquí yo vengo Como el Aarón Bienaventurado El que vela Y guarda Sus ropas Guarda Sus ropas Su ropa Celestial La ropa Que tenía Eva Y Adán Que no las guardó Por el pecado No guardó Su ropa Pecó Y desapareció La ropa Ahora Cuando venimos a Cristo Cristo nos perdona Y nos da Una vestimenta La misma Que tuvo Adán Y Eva Pero no está aquí Si no está arriba Esperándonos Si nosotros Somos fieles Hasta la muerte Vamos a entrar Y vamos a tener Esa vestimenta Simplemente Pero tenemos Que cuidarla Aquí en la tierra ¿Quién vive? Somos como una novia Y esa novia Tiene que ser fiel Para que pueda Entrar a las bodas Del cordero Y para las bodas Del cordero Tiene que tener Su vestimenta En blanquecidas ¿Quién vive? Ya Entonces Bienaventurado El que vela Y guarda Sus ropas Para que no ande Desnudo Es lo que le soñó A la hermana Está desnuda No ande desnudo Y vean Su vergüenza Y aleluya ¿Quién vive? Yo no sé Porque Acá hay Algo muy Misterioso ¿Ya? Nosotros vamos a pasar Por el tribunal De Cristo El arrebatamiento Va a ser Para dos tipos De personas Calientes Este caliente Es el que veló Y tibio Este tibio Es que Está en la iglesia Pasa cena Pero se reúne Con personas Que no están En comunión Agua fría Y agua caliente Se vuelve Tibio Y el tibio Que dice el Señor Lo imitaré De mi boca En otras palabras Te arrebato Te juzgo Y te mando Al infierno Así de sencillo Porque la iglesia Va a ser juzgada Y al ser juzgada Va a recibir Lo que Hizo Sea bueno O sea malo Mientras estaba En el cuerpo Del Señor Jesucristo Ahí está el problema Aleluya Ahí está el problema Ahí está el misterio Entonces Es juzgado Es hallado falto Y no tiene vestimenta Para abajo Y se llama vomitar Te arrebato Juzgo a la iglesia Y al tibio Al infierno En otra parábola Nos habla de las bodas De un rey Las bodas De su hijo Invitó Y a una boda Se habían vestido Y el rey Se fue a mirar Ahí como está La gente Que ha invitado Y había uno Que no estaba Vestido de De bodas Y le dice Como has entrado Tú aquí Si no estás Vestido de bodas Dios está poniendo Un ejemplo Más o menos Como va a ser allí Y el que no estaba Vestido de bodas Se avergonzó Y el rey Le dijo Sacarlo De aquí Y echarlo A las tinieblas ¿Cuáles son las tinieblas? El infierno Eso es lo mismo Es lo mismo Lo que dice acá No puede estar Allí desnudo Ahí van a haber bodas Aleluya Y las bodas Son En una ropa Blanca Resplandeciente Que son las acciones Justas de los santos Que me ven Usted vivió a medias Usted no pasa Las bodas Simplemente Va a estar En el infierno Que me ven Para que no ande Desnudo Y vean su vergüenza Ya ¿Cuándo va a estar Desnudo Y vean su vergüenza Mientras lo están juzgando Esta ropa No va a estar allí Por si acaso Esta ropa Se va a caer Cuando El cristiano Es arrebatado La ropa Va a caer Y va a llegar De nuevo Si se salvó En ese mismo instante Su ropa Ya está Va a ser juzgado Pues ya está Con rompo Porque Tuvo acciones buenas El otro Va a ser juzgado Y va a estar allí Siendo juzgado Desnudo Pues Para que no vean Tu vergüenza Porque si va a estar En un lugar Donde van a ver Que está desnudo Y ese es El tribunal de Cristo Es el tribunal de Cristo Donde va a ser Juzgado Ya Y de una vez Que es juzgado Por algo No tiene vestimenta Su pecado Es mayor Que las cosas justas Y se va Para abajo Ese es el tibio El frío Se queda Bueno Que aceptó A Jesucristo No se congrenó Se bautizó Solamente Que va a ser Decapitado Lo da Señor Pero como tiene El sello de Dios No escandalizó El evangelio Porque no se Decía cristiano Pero ella Aceptó a Jesús Y de repente Nadie se enteró Que aceptó a Jesús Pero tenía El sello de Dios Pero no escandalizó El evangelio Así de sencillo ¿Quién vive? Porque no se llamó Evangelico Pues no escandalizó El peor pecado Es el escándalo Por si acaso El peor pecado Es el escándalo Y otras cosas más Como la blasfemia Por ejemplo Vender comida En la casa de Dios Comer en la casa de Dios Ese es el peor pecado La hipocresía El peor pecado ¿Quién vive? A su nombre Porque estaban enfermos Se sanó Y volvió a su vida normal Porque Dios le perdonó Cuando son miembros Si es visitante No hay problema Si es visitante Si es visitante ¿Quién vive? Aleluya Dice así Sin embargo En una o en dos Habla Dios Sin embargo En una o en dos Maneras Habla Dios Pero el hombre No Entiende Aleluya No todos Cuando dice El hombre no entiende No quiere decir Que todos No entendemos Dios ha preparado Personas Que si entienden Aleluya Hay personas Que si entienden Y la salvación Es para los entendidos Como dice Daniel En el capítulo 12 Los entendidos Resplandecerán Como la luz ¿Quién vive? Hay personas Que si Al menos Entienden Aquí dice Sin embargo Aleluya Dice Sin embargo En una o dos Maneras Habla Dios Pero el hombre No entiende Ya Pero aquí En la misma palabra Vamos a saber Que si hay hombres Que si entienden Ya En el 15 Dice Por sueño En misión Nocturna Cuando el sueño Cae sobre los hombres Cuando se adormecen Sobre el lecho Entonces Revela Al oído De los hombres Y le señala Su consejo Para que Dios Revela Para enseñarle Su consejo Que vive A esa persona Que la sueña Desnuda Le está enseñando Su consejo Estás desnudo Te mueres Te vas al infierno Desnudos No entran A la vida eterna Aleluya ¿Quién vive? Cuida tus ropas No te contamines Con uno que está Viviendo un evangelio Que no está guardando La palabra Dios ¿Quién vive? Dice Para quitar al hombre De su obra Y apartar Del varón La soberbia Detendrá Su alma Del sepulcro Y su vida De que perezca A espada También Sobre su cama Es castigado Con dolor fuerte En todos Sus huesos Aleluya ¿Está escuchando? ¿Sí? Ay, ay, ay Me duelen mis huesos Por ahí Un testimonio De un hermano Que Le olían Dice Todo por acá Y no sé qué Y se enfermó Y Tiene un testimonio Tremendo De la cosecha Aleluya Le olían Sus huesos Dice Y él rezaba Él era católico Rezaba Rezaba Pero sus huesos Le olían terriblemente Después Después Escuchó Que en los micros Cuando se iba a tomar Carro Escuchaba La cosecha Que decían A la cosecha A la cosecha A la cosecha Y le decía Y le decía A su esposo Me voy a ir A A A trabajar A la cosecha Ya pensaba Que era un campo Pues donde iban a cosechar Y que estaban invitando Para llevarlos A cosechar Aleluya Que a mí Después Dice que estaba Escuchando Música Le gustan La música Que pasamos Y en eso Escucha La cosecha Y Y ahí Se entera Que cosa Es la cosecha Él Escuchaba La música Por eso El señor Dijo Ponga Música Para que Vengan Los católicos Porque Escuchando Música Ahí Escuchó La cosecha Esto es lo que Yo escucho En los micros A la cosecha O sea Que no es A trabajar Sino A Es una iglesia Y ahí Se pone de acuerdo Con su esposa Y se vino A la cosecha Y en la cosecha Dio los sanos Que me ven Feliz Estaba con todos Sus huesos Que no sabía Que hacer Que le decía Yo quiero ir A trabajar A la cosecha Pero Su esposa Ten cuidado Porque estás enfermo Gloria al señor Que me ven Bueno Tómate un buen Asayuno Y anda A trabajar Ale Le pensaba Que era una chacra A la cosecha A la cosecha Y todos los micros A la cosecha A la cosecha No sé a dónde Gritarán así Pero Dios permitió Es que me ven Y siempre Escuchaba Y le dice Pues yo me voy A la cosecha Porque quiero Trabajar Voy a cosechar Hay unos micros Que llevan A la cosecha Y yo me voy A ir Y en la madrugada Creo cuando Se escucha Está escuchando La música Entonces ahí Entra la cosecha El programa La voz de salvación Y para eso Dios reveló eso Si no pones La música Católicos Así nomás No van a venir Y él era católico Entonces cuando Escuchó la radio Escuchó la fecha Los milagros Dijo yo Me voy Para allá Se puso de acuerdo Con su esposa Y se vino Y Dios le sano ¿Quién vive? Y él dice Bautizó Y ahora es miembro Quiere dar su testimonio Porque recibe Tremendo milagro Y él no sabía Qué cosa era la cosecha La iglesia Pendejo Está la cosecha Ollentes Está escrita En la palabra de Dios Isaías 17 11 Ahí está la iglesia Es la iglesia Que Cristo va a venir Arrebatar Arrebatar Quiere decir Jalar Jesús va a venir Las nubes Arrebatar Su iglesia Como de mando Como de trompeta Con trompeta Dios ¿Ya su nombre? Dios Ya dice así ¿A dónde estamos? En el versículo 15 Por sueño en visión Cuando el sueño Cae sobre los hombres Cuando se adormecen Sobre su lecho Entonces revela El oído de los hombres Y le señala Su consejo Para quitar Al hombre De su obra Y apartar Del varón La soberbia Detendrá Su alma Del sepulcro Y su vida Que perezca Espada Detendrá Su alma Del sepulcro ¿Cuál es el sepulcro? La muerte eterna El que acepta Jesucristo El sepulcro No tiene victoria Porque vamos a Resucitar Para la vida eterna El que muere Sin el Señor Jesucristo El sepulcro Si tiene victoria Aleluya Pablo dice Oh sepulcro ¿Dónde está tu victoria? Aleluya Oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? El que pone la muerte Es el aguijón del diablo Pero cuando cree en Jesucristo El lo resucita ¿Dónde está tu aguijón del diablo? ¿Quién vive? Aleluya Eso es lo que pasa Para librarlo Del sepulcro De la muerte También dice En el versículo Dicen Sobre su cama Es castigado Con dolor fuerte En todos sus huesos Que le hace Que su vida Aburrezca el pan Y su alma La comida suave Comen No, no tengo ganas De comer Le prepara la mejor comida No tengo ganas De comer Comen Nada Rechaza el pan Porque está enfermo Y eso es lo que está diciendo acá Ahora Señor También sobre su cama Es castigado Con dolor fuerte En todos sus huesos Que le hace Que su vida Aburrezca el pan Y su alma La comida suave Su carne Desfallece De manera Que no se ve Aleluya ¿Quién vive? Hay personas así No todos Por supuesto Pero hay personas Que solamente Se le ven Sus huesos Y para que Dios Permite eso Para que en su angustia Se vuelva La humanidad A Dios Porque Dios Quiere salvarlo ¿Quién vive? Sin Dios No se salva Oye Siente usted Salve Se escape La muerte eterna Que hace Que su vida Aburrezca el pan Y su alma La comida suave Su carne Desfallece De manera Que no se ve Aleluya No se le ve Hay personas Que Que se han enfermado Solamente Se les ha visto El hueso Eso hay ¿Quién vive? Dicen Aleluya Sus huesos Que antes No se veían Aparecen ¿Es así o no? No se le ve Porque estaba sano Estaba normal Después se enferma Cae en cama Hasta la carne Desaparece Y se le ven Los huesos Y eso Hay personas así Y están vivos ¿Por qué está vivo? Porque Dios le permite Que esté vivo Porque su alma No sale Dios no Le ha quitado Todavía su alma ¿Quién vive? A su nombre Su alma Se acerca ¿A dónde? Al sepulcro No es salvo Su alma Se acerca Al sepulcro El sepulcro Es el infierno ¿Quién vive? Y su vida A los que Causan la muerte Si tuviera Cerca de él Algún Elocuente Mediador Muy escogido Que anuncie Al hombre Su deber Es la persona Que le digo Que Dios Ha preparado Porque el hombre Tiene sueños Visiones Pero no entiende Entonces Para eso Dios prepara Un hombre Elocuente Para que ese Que tuvo sueños Cuente el sueño Tal como ha sido Así como Ha encontrado El sueño acá Porque va a haber Un elocuente Dios siempre va a poner Un elocuente ¿Quién vive? Los sabios Instruirán al pueblo Y se alabellano Justamente Para los tiempos finales Daniel capítulo 11 Le alabio Los sabios Instruirán Al pueblo ¿Quién vive? Para librar Los lanceros Entonces Acá habla De elocuente Ese es el sabio ¿Y para qué? Que le diga Que Dios Tuvo de él Misericordia Dios te ama Y por eso Estás enfermo El pastor Cuántas veces No le dice Dale gracias a Dios Por esa enfermedad Porque esa enfermedad Es la que te trajo A Dios Algunos No vienen Haciendo más Bueno yo Llegué A la iglesia Primeramente Porque Dios Me habló ¿Ya? Después Llegué Por curiosidad Porque enfermo No estaba Yo enfermo No estaba Yo nunca fui a un hospital Yo llegué Por curiosidad Escuché la palabra De Dios Y dije Esa es la palabra De Dios Es la palabra De Dios Es lo que yo Quería escuchar No me interesaba El lugar Que era un pedacito Así de tierra Con estera Pero lo que me interesó Fue escuchar De Dios Y ahí me convertí ¿Qué me ven? Ahí hubo Un elocuente También Que me libró Mi alma Del Seón Y trato De cuidarla ¿Qué me ven? Aleluya Trato de cuidar Mi salvación Digan lo que digan Nada Yo hablo De Jesucristo Desde que me convertí Y gracias a Dios Por eso ¿Quién vive? Y entonces Ese es el elocuente Siempre No falta un elocuente Que Dios le ha dado Sabería Y ese elocuente Tiene señales Por esa casa Moisés Era un elocuente Y Dios lo manda Con señales ¿Quién vive? El profeta de Judá Era un elocuente Y Dios lo manda Con señales también Pero ese elocuente Fue un poquito Pues este Confiado Un poco confiado Perdió su vida Pero su alma Yo creo que se salvó El león Lo mató ¿Por qué? Por orarle Al desobediente ¿Se da cuenta? Pues aquí hay uno Que Dios lo desechó Y me pide Que le oren ¿Yo cómo le voy a orar? Si la vida me dice Que hay pecado Que ya no se debe De pedir Pedir es orar ¿Ya? Hay pecado Que ya no se puede pedir Ah, pero pastor Pues yo le voy a decir Ya yo voy a orar Por ti Hipócrita Yo le digo Si voy a orar por ti Si yo sé que no Debo de orar por él Me convierto Hipócrita Automáticamente Para agradar Al que me dice Que ore Y no agrado Al que me dice Que no ore Haga usted también Conozca a Dios Él conoce a Dios Sabe que esa persona Ya no Dios lo desechó ¿Y quién soy yo Para orar por él? ¿Quién soy yo Para atentarlo a Dios Si Dios lo desechó? Pregúntese usted Y si yo le digo Si yo voy a orar ¿Por qué? Porque dar bien con él O con ella Y uno no está para eso Uno está para decir La verdad Cueste lo que cueste Jesús supo que Que Juan Bautista Lo habían tomado preso ¿Acaso? Él se fue corriendo A decirle No te preocupes Ya No Jesús siguió Predicando la palabra De Dios Le manda Mensajeros ¿Eres tú el que Debía de venir? Anda dile Que estoy predicando El evangelio Y mira lo que hago Comenzó a sanar Enfemos Eso dile a Juan Y no me preguntes Más que a mí Aleluya Es que el hombre Piensa humanamente Y nosotros Pensamos así Pero el que conoce A Dios Te va a decir La verdad Yo no puedo orar Por ti Porque la Biblia Me dice Que no ore Si a Jeremías Que le dijo Por el pueblo De Israel Ya no ores Por este pueblo Ya no ores Ya no oro Que me ven ¿Por qué? Porque el que está En comunión con Dios Si ora Dios la escucha Así de sencillo Y Dios no quiere Que uno que está En comunión con Dios Lo tiente Es tentar a Dios Que me ven Por eso Dios le dice A Samuel Ándate de su lado Porque el te va A estar Pidiendo Que ores por el Así de sencillo Ándate de su lado Y el obedeció A Dios Se fue a otro lugar Se iba llorando Oye ¿Por qué llora? Si yo ya lo deseché Que me ven Es que a veces Nosotros humanamente Que queremos ser Más que Dios Nosotros no podemos ser Más que Dios ¿Quién vive? Dios es Dios Y Dios sabe Lo que va a pasar Nosotros no sabemos Nada Lo que tenemos que hacer Para tener un buen final Es obedecer a Dios ¿Quién vive? Dios A su nombre Dios Dice su carne Más tierna Que él Ya Entonces habla De aquí De un elocuente Que le diga Que Dios tuvo De él misericordia Que lo libró De descender al sepulcro Que halló De esa redención Te vino esa enfermedad Para decirte Que tú estás mal En la presencia de Dios Y eso es como un castigo Porque Dios te ama Y ya Y vas a orar Por esa persona Que Dios No la ha desechado Y se va a sanar Y vas a ir adelante Ya va a volver a comer Aleluya Pero para eso Tiene que reconocer Su pecado Ya Tiene que reconocer Su pecado Y va a decir He pecado Y de nada Me ha hecho provecho El único provecho Es que Me iba a ir al infierno Pero Dios Tuvo misericordia Y me ha Dejado Que el diablo Me ataque Con esta enfermedad Que hasta mis huesos Se vean Para que Un Hombre de Dios Me predique Y me diga Que hay arrepentimiento Que Dios Ha tenido misericordia Y por eso Me ha venido Esa enfermedad Porque Dios Me ama Y no quiere Que perezca No quiere Que me vaya Mi alma Al sepulcro ¿Quién vive? Mi Dios Pero eso Algunos Ustedes Ni cuenta Se dan Creo Que algunos Dan testimonio Y yo le digo Dele gracias a Dios Por esa enfermedad Porque muchas veces Por la enfermedad Que vienen Aleluya Que vienen Ya Otros Ya son Salvos Pero están Enfermos Dele gracias a Dios Por eso Porque Dios Te ama O no es así Lo está castigando El Señor Porque Dios Lo ama Porque somos Como el burro A ver Abra Subirle Salmos 32 9 Adelante Somos Como el burro Dios nos ama Dios ha fijado Sus ojos En nosotros Para que Para que Seamos salvos Pero como Hacemos Burradas Entonces Viene La disciplina Y vienen Olores A ver Micro Salmos Capítulo 32 Versículo 8 Adelante A ver Lealo Aleluya Versículo 8 Adelante La palabra De Dios Dice en Salmos Capítulo 32 Versículo 8 Y 9 Te haré Te haré entender Y te enseñaré El camino En que Debes Andar Sobre ti Fijaré Mis ojos No seáis Como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro Y con freno Porque si no No se acercan A ti Siga Muchos Dolores Habrá Para el Impio Más El que Espera En Jehová Le rodea La misericordia Alegraos En Jehová Y gozaos Justos Y cantad Con júbilo Todos vosotros Los rectos De corazón Amén Ahí está Cristiano Muchas veces Se enferma Porque es como El burro Actuado Como el burro Ya No tiene Entendimiento Y Dios Como la ama Y quiere salvarlo Le permite La enfermedad Pues dice Muchos Dolores Sabrá para el Impio El que es Cristiano Como el burro Es Es como Un impio Pero Le vienen Muchos Dolores Dice así O no Pues ok Hay mismo Pastor Me duele Aquí No sé Qué La vez Pasé Cena Y me Ha venido Este dolor Dios Te está Mandando Eso Para que Te purifiques Por eso Le digo A veces Dele Grasa A Dios Por eso Por eso La Biblia Dice Hay que dar Gracias a Dios En todo Quien vive Porque Dios Al que ama Disciplina O no Dios Es el que ama Disciplina Y lo trata Como a hijo Que quiere Que Dios Nos trate Como a hijos O como Bastardos La gente Del mundo Que no conoce A Dios Muchos Aleluya Que andan Con Biblia Hacen Hacen Cosas Terribles No Se Enfermas Porque No Son Hijos Y no Bastardos Los Que Venden Comida Hay Pastores Que Consciente Que Venden Comida Y ya Tienen 100 Años Y están Más Lúcidos Que el Pastor Que no Tiene Ni 80 Años Que me Ven Aleluya Y Por Qué Porque Eso No Son Hijos Ni La Cabeza Le Duele Eso No Son Hijos Son Bastardos Que andan Con Biblia Hablan De Dios Tomando El Nomre De Dios En Vano Pero No Son Hijos No Tienen La Señal Del Padre Cuál La Señal Del Padre Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Sanarán Aleluya Aquí Está La Señal De Dios Aquí Predicamos Al Dios Vivo No Predicamos A Un Dios Muerto Ya Y este Dios Vivo Nos Ama Y nos Portamos Mal Andamos Medios Torcidos Entonces Señor Nos Endereza Y nos Vuelve A enderezar Y nos Vuelve A enderezar Aleluya Y Finalmente Nos Morimos Y nos Vamos Con El Señor La Paga El Pecado Es Muerte Pero El Problema Está Ahora Ahorita El Problema Está Porque Ahorita El Señor Está A punto De Venir Ya Y Quiere Encontrarnos En Alabanza En Gloria En Santidad Así Es Así Y Justamente Los Ayunos Es Para Que Purifica Al Señor Su Iglesia ¿Quién vive Que le viene La muerte Bueno Se salvó Ya Se salvó Porque Se murió Pero Cuando Jesús Venga No todos Vamos a Estar Muertos Y Allí Tenemos Que Estar En Santidad Ahí Tenemos Que Estar Preparados Para Partir Con El Señor ¿Quién vive Ya Entonces A los Bastardos Dios No Los Disciplina Esa Va a Ser Disciplina Eterna En el Infierno Ahí van Los Bastardos Al Cielo No Van Bastardos No Van Soberdios No Van Injustos No Van Pecadores ¿Quién vive Y Terminamos Con Salmos Capítulo Uno Deleítate En Jehová Aleluya Salmos Uno Todo el Capítulo Que le Olí Alguien A ver Oyente Escuche Lo que Dice Salvos Uno Lo Ora Al Señor ¿Quién Vive ¿Quién Sana Cristo Jesús El Mediador Entre Dios Y los Hombres Se llama Jesucristo Y no Hay otro Nombre Dado Bajo Al Cielo A los Hombres Sin Quien Podamos Ser Salvos Oyente Católico Usted Que me Escucha Sálvese Dios Quiere Que Se Salve Y Dios Nos Ha Puesto Como Interlocutores Para Decirle Al Mundo Entero Que Se Salve Que La Iglesia Pentecostal La Cosecha En La Iglesia De Dios Glorio Señor Aleluya La Palabra Dios Dice Salmos Capítulo Uno Bienaventurado El Varón Que No Anduvo En Consejo De Malos Ni Estuvo En Camino De Pecadores Ni En Silla De Escarnecedores Se Ha Sentado Sino Que En La Ley De Jehová Está Su Delicia Y En Su Ley Medita De Día Y De Noche Será Como Árbol Plantado Junto A Corrientes De Aguas Que Da Su Fruto En Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Y Todo Lo Que Hace Prosperará No Así Los Malos Que Son Como El Tamo Que Arrebate El Viento Por Tanto No Se Levantarán Los Malos En El Juicio Ni Los Pecadores En La Congregación De Los Justos Porque Jehová Conoce El Camino De Los Justos Mas La Senda De Los Malos Perecerá Amén ¿Ha Escuchado? Ahí está Hay Camino De Justos Que Aceptaron A Jesucristo Y Tratan De Serle Fiel Lo Mejor Posible Ya Y Hay Caminos De Malos Muchos Han Aceptado A Cristo Pero Están En Caminos Malos Otros No Han Aceptado A Cristo Y Por Su Naturaleza Está Condenado Romanos 3 23 Por Cuantos Todos Pecaron Todos Están Destituidos A Dios No Aceptó A Jesucristo Viendo Señales Similaros Y Escuchando El Llamamiento Que Dios Le Hace A Través De Su Palabra Simplemente Se Perdió Eso Es Uno De Los Malos Pero Hay Otros Malos Que Se Aceptan A Jesucristo Pero No Siguen La Doctrina De Cristo Siguen Doctrinas De Hombres Así Como Los Fariseos Que Viven Esos Los Que Venden Comida En Las Iglesias Y Hacen Cosas Terribles Aleluya Que Viven Ya Entonces Hay Dos Caminos De Justos Es El Que Se Salva A Ese Dios Lo Disciplina Cuando Se Tuerce Lo Endereza Que Viven Ya Y David Dice Bienaventurado El varón Que No Anduve En Consejo De Malos No Hay Que Andar En Consejo De Malos Ya Proverbios Capítulo Uno Si El Pecador Te Dice Vamos A Robar Vamos A Arramar Sangre No Vayas Con Ellos No Vayas Pues Lea La Biblia Enseña Sus Hijo También La Biblia Bienaventurado El varón Que No Anduve En Consejo Malos Ni En Camino De Pecadores Ni En Silla De Es Can Sade O Se Ha Sentado Es Lo Mimo Que Dice Salmos 101 Versículo 3 Es Lo Mimo Que Cuida Su Salvación No Se Sienta Con Pecadores No Se Sienta Con Enemigos De Dios Con Hipócrita No Se Sienta Que Me Vean Sino Que La Ley De Jehová Está Su Delicia No Te Juntes Con Los Que Se Desvían No Me Junto Y La Ley De Jehová Está Mi Delicia Y Dios Me Está Viendo Que Yo Hago Eso Tanto De De Hacerla Usted Lee La Biblia Que No Se Junte Con Pecadores Y Usted Se Junta Hay Tiene Problema Que Me Bien Aleluya Algunos Hacen Negocio Algunos Que Son Miembros Diezman Y Está Bien Y Se Asocien Con Personas Que No Con 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 Diezman Y ahí te va mal Ahí te va mal Porque estás uniendo en yugo desigual Con los incrédulos Y la palabra de Dios que me dice Que me deleite en su palabra Me dice no unáis en yugo desigual Con los incrédulos No ames al mundo Ni las cosas que están en el mundo Porque el mundo pasa Y sus deseos Por el que permanece En Dios Permanece para siempre El que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Sino que la ley de Jehová Está su delicia Lea la palabra de Dios Sea su delicia la ley de Jehová Que más Y su ley Y en su ley medita de día y noche La palabra de Dios no es para estudiarla La palabra de Dios Es para meditarla De día y noche Josué 1.8 que dice Estudiala o medítala La palabra de Dios no se contradice Medítala Y no le aumenta ni le quites Medítala la palabra de Dios Guárdala en tu corazón Aleluya Que vive Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día y de noche De día y de noche Y a su nombre Se le ve el sueño Tiene su celular en la mano En vez de estar mirando cosas Pornografías Agarre usted Coloque la Biblia en su celular Y en la noche le ve el sueño Agarra ahí Se pone a leer Y se acabó Yo eso hago Ponga usted su Biblia en su celular ¿Cuántos tienen la Biblia en su celular? Levanta su mano Sí Ya ¿Y cuántos tienen Pornografías en su celular? Sea sincero Y levanta la mano Oiga Ni uno Qué maravilla Aleluya 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 Por ahí dice Si supiera el pastor Ya yo no lo sé Pero sabe ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Dios Dios lo sabe Aleluya Bote usted basura de su celular Bote basuras Ya no 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 haga eso Eso no es para un santo Que quiere ser salvo Ponga la Biblia en su celular Se va de viaje Está aburrido Agarra tu celular ahí Yo subo al avión Para pasar el tiempo ahí Mi celular estoy leyendo Leyendo Vengo leyendo Pues ya más allá Alístense porque ya vamos a bajar Aleluya ¿Quién vive? Ya Se mueve el avión Yo ni siento Porque yo vengo leyendo ahí En el celular Aleluya Deleítate de día y de noche En la ley de Jehová ¿Quién vive? Y en su ley Medita ahí en noche Será como árbol Plantado junto A corriente De agua Que da fruto A su tiempo ¿Quién vive? Y su hoja No cae Aleluya No así los malos Ahí está No así los malos El malo no lee la Biblia El malo Aleluya Haces cosas malas Y está destituido Y la gloria de Dios Es el malo No es que se va a volver malo No Ya es malo Desde nuestro origen Adán y Eva Ese pecado Lo trae toda la humanidad Ese pecado Lo tiene destituido Y la gloria de Dios Pero Dios Muestra su amor Para con el pecador Que siendo pecadores Jesús murió por nosotros Para darnos esperanza De vida eterna Y ahí pasamos De malos A ser justificados A ser santos Y a vivir una vida nueva Como un trigo Que se siembra Se pudre el trigo El viejo hombre Se pudrió Y nació la nueva planta Y esa nueva planta Da fruto nuevo De modo que Si alguno está En Cristo Jesús Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas En Cristo Jesús Que me ven No así los malos Que son como el tamo Que arrebata el viento Esos son los malos Por tanto No se levantarán Los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos Ahí El pecador No va a estar En la congregación De los justos El justo Va a estar Juzgándolo Al pecador Por si acaso Usted se salva Yo me salvo Vamos a juzgar Al mundo A todos Aleluya Puede ser que ahora No paguemos Mal por mal Dejemos la ira A Dios Que me ven Aleluya Entonces Es lo que va a pasar Los pecadores En la congregación De los justos Porque Jehová Conoce el camino De los justos Malacén De los malos Perecerá Porque Jehová Conoce el camino De los ¿Usted cree eso o no? Si usted cree eso Usted Conoce a Dios Y se cuida Pues Se cuida Ama a su mujer No habla mal De su mujer ¿Cómo? ¿Acaso el pastor A usted le escucha Hablar mal de su mujer? En ningún momento A lo mal De mi esposa Aleluya Que me ven Primeramente Porque es una esposa Pues De un pastor Que Dios me ha dado Y Dios No me da cualquier cosa Por si acaso Aleluya Que me ven Entonces Yo la tengo que amar Como a mi A mi A mi mismo Así es Así Trato de dar Un buen testimonio Con la familia Vivimos en paz Vive en paz Con mis hijos Vive en paz Con mis nueras Vive en paz Con mis nietos Ahí está mi nieto Tranquilito Hoy me contó Un sueño Mi nieto Que me ven Aleluya Mire mi nieto No tiene mucha edad Pero A tener el sueño Y él escucha Que se debe contar El sueño O llega tempranito Abuelo Me dice Anoche tenía un sueño Me dice Así ¿Te acuerdas? Cuéntame Soñé que estábamos En Cajamarca Y en la campaña Y que subíamos Y subíamos Y subíamos Algo similar Al que está escrito Aquí Que me ven Ahí está Es un niño Todavía Él tiene Confianza Con su abuelo Porque su abuelo Da un buen Testimonio Que me ven Así debe Vivir usted En su casa También Amando a los suyos Y no teniendo Pleitos con nadie Aleluya Que me ven Dedicándose a su trabajo Usted que trabaje Y haga bien su trabajo Honradamente Si tiene un amo terrenal No le sirva Como al amo terrenal Si no le sirva Sírvale como servir Al Señor Jesucristo Porque eso dice la Biblia No es porque es amo terrenal Incrédulo Este es un incrédulo No haga usted Diferencia de personas Porque puede ser un incrédulo Pero Es más temeroso de Dios Que usted Así de sencillo Nosotros Veamos como estamos andando A los demás No los juzguemos Aleluya ¿Quién vive? Si el Señor No muestra algo De otra persona Se ora O se le cuenta El Señor Me ha mostrado esto Y a usted Le cuento el sueño Porque la Biblia dice Que el que tiene un sueño Cuenta el sueño ¿Quién vive? El Señor Hasta aquí No va la palabra de Dios Pero vamos ahora Al reglamento interno Aquí vamos a hablar De las malas juntas Pero con Una iglesia Que son buena gente Humanamente Pero por sus actos Han dado la espalda a Dios Aleluya Y yo le hablo Porque muchos no conocen Y Dios quiere que hable Una vez Hace unos 10 15 años Me llamó uno de Brasil Y amenazó Me dijo Usted sigue hablando De la iglesia Dios amor Lo voy a enjuiciar Soy el abogado Tal Aleluya Me llamó por teléfono Hasta ahora estoy esperando Que me enjuicie Porque me dijo Si usted sigue hablando Mal La iglesia Pentecostal Dios amor Lo vamos a denunciar Ya Denuncia Yo hablo Lo que la iglesia Ha hecho conmigo Y punto Lo que la iglesia Ha hecho con Dios Y punto Aleluya Y Dios es mi abogado Yo no tengo abogados Terrenales Vamos a leer aquí Dice así Aleluya No es porque digas Si no queremos salvar almas Porque hay mucha gente Que cree que esta es iglesia de Dios Si es iglesia de Dios Pero los hombres Se han apartado de Dios Así como Israel Fue lo de Dios Pero los hombres Están apartados de Dios Pero Dios los ama ¿Quién vive? Vamos a leer En la página 44 No tener comunión Dice Alabados el Señor Dice así Los miembros De la iglesia Pentecostal La cosecha No está permitido Que tengan comunión Con miembros De la iglesia Pentecostal Dios es amor Por cuanto Muchos De ellos Han blasfemado Contra el Espíritu Santo Atacando A la hora De Dios Y están Engañando A mucha gente También También Está Está prohibido Escuchar El programa De aquella iglesia Que ha caído En pecado Quien desobedece Queda fuera De comunión Con la iglesia Pentecostal La cosecha La Biblia dice En San Mateo 7 Capítulo 7 Versículo 22 San Mateo 7 Versículo 22 23 Aleluya Mi alma Te alaba Señor Gloria a Dios Ya A ver por ahí Dice la palabra Dios Dice la palabra De Dios En San Mateo 7 22 Y 23 Muchos Me dirán Aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera Demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Nunca Os conocí Apartados De mí Hacedores De maldad Amén Señor Jesús Amén Por ese motivo Es que Nos juntamos Con esa iglesia Ellos echaron Demonios Andaron enfermos Predicaron Cuando estaba Dios con ellos Pero cual Saúl Se apartó De Dios Dios se apartó De ellos Y ahorita Están sin Dios Están predicando Sin Dios Están pasando Grabaciones Antiguas Cuando estaban Con Dios Así es así Y está engañando A la gente Y un día Van a reclamar Aleluya ¿Por qué? Porque nadie Va a querer Decir el infierno Va a gritar Llorar Lo que sea Señor Señor En tu nombre Profetizamos En tu nombre Echamos fuera Demonios En tu nombre Hicimos muchos milagros Si han hecho milagros Más de 30 años Ellos han predicado El evangelio Milagros Sanidades Yo estaba allí Dos años Estuve ahí ¿Quién vive? Ahí estuve Predicando Echando fuera Demonios Hasta que Dios Nos sacó de ahí Y nos trajo Para acá Y aquí estamos Que me vean Otro pasaje En Mateo 23 15 Y ya El pueblo Israel Estaba caído Pero sin embargo Se iba predicando La iglesia De Dios Amor Está caída Pero sin embargo Sigue predicando En vez de venir Aquí donde está Dios Y humillarse Llorarle a Dios Y pedirle perdón Y Dios los puede perdonar No Ellos siguen predicando Llorarle al Señor ¿Quién vive? Y pensando mal La iglesia Aprende a gotar la cosecha Y a otro que quiera leer Un rapidito 15 Alabado sea el Señor Gloria a Dios San Mateo 23 15 Hay de vosotros Escribas y fariseos Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque recorréis Mar y tierra Para ser un prosélito Y una vez hecho Le hacéis dos veces Más hijo del infierno Que vosotros Amén Amén Es lo que está haciendo Dios Amor En vez de salvar almas Está hundiendo Más a las almas Al infierno Ayer Ayer me entregó Un carnet De una Miembra Que había sido De Dios Amor Llegó a la iglesia Aprende a gotar la cosecha En Lima Por una enfermedad Se sanó Y bien el milagro Se bautizó Después Fue miembro Hubo un tiempo Después Ha dejado su carnet Diciendo Que se va De la iglesia De la cosecha Gloria al Señor Por eso Jesús Habla A los que querían Venir A él De otras denominaciones Dicen No puedes No puedes Poner Parche Nuevo En rotura Vieja La iglesia Dios Amor En la rotura Vieja Quien está allí Y quiere venir A esta iglesia Es como poner un parche Para que no ponga parche Esa persona Tiene que olvidarse Que pisó Esa iglesia O cualquier otra iglesia Y venir aquí Y hacer todo Nuevo acá Desde cero Pero si trae La levadura De esa iglesia Acá Va a ser peor ¿Por qué? Porque acá Va a blasfemar Esa persona Ya blasfemó Automáticamente Le dio la espalda A Dios Viendo milagros Sanidades Me voy De esta iglesia Y punto No se No se está yendo De cualquier iglesia No Se está yendo De la iglesia De Dios Es lo que Le dice Salmo 101 Aborrezco A los que se desvían Del camino de Dios Y esa persona Se desvió Y allí quedó Gloria a Dios ¿Quién vive? Ahí está el problema Por eso Jesús dice No pongas parche Nuevo Rotura vieja Es poner parche Nuevo Rotura vieja Trae el vestido Viejo Las costumbres De su iglesia Falta de respeto Falta de temor A Dios Hipocresía Y allí en la iglesia Dios Siguen predicando Y anuncian Anuncian Y hablan De santidad Que maravilla Pero la vida Dice que son Hipócritas Es la hipocresía Y es un pecado Que no tiene perdón ¿Quién vive? Alabado sea el Señor ¿Quién vive? Con Dios O eres sincero O mejor no seas nada ¿Ya? Para Dios Que una persona Entre así Preferible Es que se vaya A hacer un negocio A trabajar En cualquier cosa Menos a predicar La palabra de Dios Porque ya está Sin Dios Y está engañando Y está Hundiéndose más Al infierno Y está hundiendo A otros al infierno Porque está sin Dios Está con la hipocresía El Dios hipócrita ¿Quién vive? Otro pasaje Aleluya En Aleluya Romanos 10 Capítulo 16 Versículo 17 Aleluya Y 18 ¿Alguien que lo Léelo? A ver Dice la palabra De Dios En Romanos Capítulo 16 Versículo 17 Y 18 Más os ruego Hermanos Que os fijéis En los que causan Divisiones Y tropiezos En contra de la doctrina Que vosotros Habéis aprendido Y que os apartéis De ellos Porque tales personas No sirven A nuestro Señor Jesucristo Sino a sus propios Vientres Y con suaves Palabras Y lisonjas Engañan los corazones De los ingenuos Amén Escuchando Dios no quiere eso Que nos dejemos Engañar Con palabras Con lisonjas Aleluya ¿Quién vive? Si no Si no Que Que dice Sus propios Vientes No sirven A nuestro Señor Jesucristo Sino a sus propios Vientes ¿Por qué? Porque han venido Comida Por ahí comenzó La desgracia De esa iglesia Hicieron mercadería De comida Pecado terrible Aparte de que Nos enjuició Al pastor Antonio Herveo De Sox El pastor De la iglesia Pentecostal De la cosecha Sabiendo que había Milagros Sanidades Pero la envidia La envidia Aleluya Que me ven Otro pasaje Primero en Corintios 511 ¿Alguien quiere leer? A ver Vamos a ver Otra vez se dice Que no te juntes ¿Quieres ser salvo? No te juntes Vela por tu vestimenta Amén Señor Jesús Capítulo Primero en Corintios 511 Más bien Os escribí Que no os juntes Con ninguno Que llamando A ese hermano Fuere fornicario O ávaro O idólatra O maldeciente O borracho O ladrón Con el tal Ni aún Con maíz Amén Dios le bendiga ¿Está haciendo usted eso o no? ¿Se cuida de su salvación o no? ¿Está velando o no? Velar dice Para que vuestra vestimenta No Aleluya Para que no estés de nudo Eso tenemos que hacer No es que esté escrito Por llenar la Biblia No Es la palabra de Dios Y la palabra de Dios No pasa Nunca Cielos y tierras pasarán Pero mis palabras no pasarán Todo se acaba Pero la palabra de Dios No se acaba ¿Quién vive? Siempre Tiene actualidad No va a decir Bueno eso dijo Para otros tiempos Ahora no No Lo del otros tiempos Tenemos que ser nosotros También Si somos hijos de Dios Así de sencillo Otro pasaje Salmos 26 4 y 5 A ver que dice Salmos 26 Acá nos mandó ya Para más lejos Salmos 26 Que no diga Gloria al nombre del Señor Estamos oyentes En la iglesia Pentecostal La cosecha Hablando de la palabra de Dios Que a los amigos de Dios No les gusta Es cosa de ellos Quiere ser salvo Pues Busque a Dios Con sinceridad Dicen salmos Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? 26 4 y 5 Dice así A ver ¿Quién va a leer? No hay Ahí hay uno No hay Manancancho Ya Dice la palabra Dice la palabra de Dios En Salmos 26 4 No me he sentado Con hombres hipócritas Ni entré con los que andan Simuladamente Aborrecí la reunión De los malignos Y con los impíos Nunca me senté ¿Estás en su iglesia o no? Sí ¿Y qué dice usted? ¿Será para hacerlo O para mirarlo nada más? Cada vez que usted Quiera juntarse con alguien Tiene que ver Quien es esa persona ¿Ya? Y para eso Cuando queda disciplinado El pastor avisa Para que usted No tenga excusa Hoy día queda Un disciplinado Un año Esa persona Usted No se junte Aleluya ¿Por qué mi amigo? ¿Él te va a salvar? La Biblia dice Que te va a salvar El amigo Nada El que te va a salvar El Dios Cuando hacemos Lo que Dios nos dice No me he sentado Con hombres hipócritas Él se examina Y se da cuenta Que con hombres hipócritas No se ha sentado todavía Y no quiere sentarse ¿Quién vive? Y si usted se ha sentado Con hombres hipócritas Pida misericordia a Dios Y ya no se siente Con el hombre hipócrita Repréndalo En el nombre del Señor Jesús Gloria al Señor Ni entre Ni entre Con los que andan Simuladamente Hay Hay algunos que andan Simuladamente Aleluya Escondiendo su hipocresía Gloria al Señor Con apariencia de piedra Esa es la iglesia Esa es la iglesia Esa es la iglesia Esa es la iglesia Vengan Traigan a los enfermos Pero si sabes Que ya no se sanan A los enfermos Porque ya está sin Dios Ya está sin Dios Ya Para que ya más Que se sanan A los enfermos Sé sincero Y di Aquí no hay milagros Y a mí me están engañando Y yo estoy Siendo partícipe De engañar a otros Es lo que tiene que hacer Uno que quiera ser salvo ¿Quién vive? Aborrecí la reunión De los malignos Ellos se reúnen Reunión de malignos Que Cristo va a decir Apartados de mí Malditos Hacedores de maldad Es malignos Aleluya Aborrecí la reunión De los malignos Con los impíos Nunca me senté El salmista Se está haciendo Un examen Y está Conociendo Que con los impíos Nunca se Sentó Y si usted se sentó Señor perdóname Humíllese Lea el salmo 51 Y sea sincero Con Dios Porque Dios Ama la sinceridad En lo íntimo Siete veces Cae el justo Y Jehová lo levanta Cuando Es sincero Con Dios No trata De Que no me ha visto El pueblo de Israel ¿Por qué se volvió hipócrita? Porque ellos Pecaban Y se escondían En el pecado Y pensaban Que Dios No lo estaba viendo Comían carne de cerdo Cuando Dios Les había dicho Que no coman Y a donde Comían carne de cerdos Escondidos En un cuarto Y yo los estaba viendo Y de allí Viene la hipocresía Son personas Que hablan de Dios Pero no lo conocen A Dios Y que dice Pablo Velá de mi mente Y no peques Porque algunos No conocen a Dios Para vergüenza Vuestra Lo digo Dios te dice una cosa Y usted no lo hace Así de sencillo Por eso La fila Es para meditarla Y para examinarnos Yo como estoy andando Así de sencillo Como estoy andando Estoy mal Señor Estoy mal Perdóname Límpiame Y ayúdame A caminar Conforme a tu palabra ¿Quién vive? Lámparas a mis pies Tu palabra Y lumbrera En mi camino Otro Aleluya Timoteo Capítulo 4 Versículo 3 Al 4 ¿Quién puede leerlo? Timoteo Capítulo 4 Aleluya Del 3 al 4 Alguien Ya Léala Primero Timoteo 4 3 4 Prohibirán Casarse Y mandarán Obstenerse De alimentos Que Dios Creó Para que Con acción De gracia Particip Pasen De ellos Los creyentes Y los que Han conocido La verdad Porque todo Lo que Dios Creó Es bueno Y nada Es desecharse Si se toma Con acción De gracia Amén Amén Desde el 1 La vida Habla de doctrina Doctrina Es esa enseñanza Doctrina De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada Hay personas Que está Cauterizada Su mente Porque el diablo Lo ha engañado Por la hipocresía Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada Su mente Que vive Enseñarán Doctrinas De demonios Decir Vengan Que aquí hay milagros Y no hay milagros Es doctrina De demonios Porque el demonio Es mentiroso Y pare de mentira Así es así Y al otro versículo Que acá Agarra varios versículos O sea Varias denominaciones Donde Prohíben comer Carne De ciertas comidas Algunos que prohíben Comer carne De todo Algunos que prohíben Comer carne De cerdo Y ahora no estamos En la ley En la ley Fue dado eso Porque el pueblo De Israel No tenía El Espíritu Santo Como lo tenemos Nosotros Nosotros somos El templo Del Espíritu Santo Dios camina Con nosotros Sepa eso Dios camina Con usted Mimbra de esta iglesia Dios camina Con usted Y Dios lo está viendo Donde usted va Donde Lo que escucha usted Lo que hace usted Aleluya Nadie se puede ocultar De la presencia de Dios Ni aun el pecador No hay que pensar Que nos vea nosotros Nomás Y al de afuera Dios se ve todo Vea las autoridades Como gobiernan Todo Dios lo ve todo 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 Y nosotros Mucho más Porque nosotros Somos el templo De Dios Para que hagamos Las cosas de Dios No las cosas del mundo Que me vean Para que predicamos El Evangelio Traigamos las almas A la salvación A la vida eterna Para que oremos Por un enfermo Para que Dios Lo sane Y se glorifique Aleluya Gloración Aquí falta Un pasaje Que es Mateo Capítulo Capítulo que 12 versículo 31 de 32 A ver Lealo por ahí Ese es el pecado Que En Dios Amor Nunca hablan de eso Por eso Que caigan eso La Biblia es Para leerla Desde Génesis Hasta Apocalipsis Aleluya A ver Lealo La palabra De Dios Dice En San Mateo 12 31 Por tanto Os digo Todo pecado Y blasfemia Será perdonado A los hombres Mas la blasfemia Contra el Espíritu No 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 Le será perdonado A cualquiera Que digiere Alguna palabra Contra el Hijo Del Hombre Le será perdonado Pero al que Hable Contra el Espíritu Santo No le Será perdonado Ni en este siglo Ni en el venidero Está así en su isla No Eso es lo que ha hecho Dios Amor Con esta iglesia Han blasfemado Y ese es uno De los pecados Que no tiene Perdón Ni en este siglo Ni en el venidero Es lo que han hecho Por envidia El pastor Que representaba Toda la iglesia En el Perú Denunció Al pastor Córdoba Pensando que Está denunciando A un hombre Y no ha denunciado A hombre Ha denunciado A Dios Que es Espíritu Santo Sabiendo Que había milagros Sanidades Y que la gente Venía por los milagros Y sanidades Porque sabe Porque sabe Que Dios Está aquí Y el Antonio Rivero Sin respeto Primeramente A Dios Y después A su prójimo Me denunció Calumniándome Porque estaba Predicando El Evangelio Y que estaba Engañando Aleluya Yo puedo Engañar Pero Dios No engaña A nadie ¿Quién vive? Y aquí Le está Engañando A la autoridad Falta Respeto A la autoridad Y hablando Contra El Espíritu Santo Porque esta Es la obra Del Espíritu Santo No es obra Humana Es obra De Dios ¿Quién vive? ¿Ya? Entonces Ese pecado Hizo Dios Amor Ese pecado Lo ha hecho Y lo sigue haciendo No vaya a creer Que no ¿Quién vive? Y como se llaman Evangélicos Aleluya Dan mal testimonio Alquilan Locales No los pagan Alquilan radio Se van sin pagar Eso es lo que hay Por ahí Por Cajamarca Un escándalo Ahora señor Que me ven Santa Cruz Tenemos una radio El Gracias a Dios El dueño de la radio Se ha convertido Es miembro Y colaborador También Y el cuenta Que llegaron allí Le compraron Dos horas Pero pagaban Después de De las horas Cumplidas Estuvieron un tiempo Después se fueron Sin pagar Las horas Y después Han vuelto Que les pongan Este Propaganda Dicen no Y quiere que Él les haga La propaganda Sabiendo que Él es miembro De la iglesia Pente Juntar la cosecha Que me ven Aleluya Ellos si quieren Juntar con nosotros Porque Ellos no pueden Si están Apartados Ya Ellos quisieran Juntar con nosotros Pero nosotros Que queremos ser salvos Que estamos A la iglesia De Dios Tenemos que cuidar Eso A ellos Que más Quisieran Venir acá Y tener Comunión Con nosotros Porque el diablo Quisiera traerlos Pero nosotros Tenemos que cuidar Vuestra salvación Tenemos que velar Amén Y más abajo Habla Generación De víboras Como puedes Hablar Lo bueno Siendo mal Aleluya Como Puedes hacer Lo bueno Denunciando Al pastor Denunciando La iglesia De Dios Y con orden De cautura Para que la iglesia No siga Si me meten Preso Lógico Ya no sé La iglesia Y que habían hecho Aleluya Corromper La autoridad Y la misma Autoridad Me dijo A mí Han venido Con una maleta No cualquier Cosita En vivo Y en la noche Dijo Hermos Se lo digo En nombre Pai El Filio Del Espíritu Santo Sabe Que quiere decir Eso Pai Que cosa Es Pai Padre Filio El Hijo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el idioma Portugués Yo he predicado En Brasil Que son Portugués Que tienen El idioma Portugués Igualito El nombre Del Pai El Filio Y el Espíritu Santo Padre Hijo Y Espíritu Santo Se lo digo Dios me ha revelado Para que ustedes sepan Que este hombre No procede De Dios Que mañana Va a estar preso Dios me ha revelado Hoy hipócrita Antonio Y Robello Y Sonsa Tú fuiste A denunciarme Y a sacarme Orden de cautura Sin aviso No seas hipócrita Y mentiroso Aleluya Le mintió A la gente Para que no se Porque se venían Conmigo Aleluya La gente Así se vinieron Unos 60 Más o menos Y si no habla Eso Si no hace eso Todos se venían Acá Con el pastor Que me ven Aleluya Y ahí Y como Dios El día martes Víspera del miércoles Que ya había sacado La orden Que me capturen Que vayan Porque iba a estar yo Porque tenía una hora De radio Y ahí me escuchaba Que iba a estar allí Entonces él estaba seguro Que me iban a capturar Y el martes Dios me llevó Por otro lugar Así como lo se Se lo llevó a Felipe El Espíritu Santo Lo llevó ¿Quién es el Espíritu Santo? Ah Dios me hizo sentir Que no vaya a esa campaña Que me vaya por otro lugar Y me fui A los 8 días que regresé El pastor Lo están buscando La policía Para meterlo A la cárcel Y como yo no aparecí En la campaña El miércoles Ya todos Lo de Dios Amor Pensaba que yo estaba preso Y por la radio Dicen Ya está preso El falso profeta ¿Quién me ven? Aleluya Y ya está preso Porque ya no me escucharon Ya lo metieron preso Aleluya Y yo estaba por otro lugar Predicando el Evangelio Gloria al Señor Después me puse a derecho La misma autoridad Me dijo A usted Lo quieren meter preso Y han traído una maleta De plata A lo que me van El policía Encargado Para que Mande A los subalternos El oficial También me dijo Y era mi paisano Paisano ¿Cómo lo van a meter preso A usted? ¿A qué han venido? Traendo esto Aleluya Y tómenle su testimonio Que es su testimonio Para su descargo Y normal Levantaron la orden de captura ¿Quién me ven? Claro Yo fui con el abogado Porque el abogado Es el que tiene que firmar El que hablaba Era yo ¿Quién me ven? Aleluya Eso es lo que hizo Pues el El pastor Antonio Que fue mi pastora Yo aprendo Lo bueno que él tenía Pero lo malo No lo aprendo Yo no meto preso A nadie Porque yo no soy diablo El que mete preso Es el diablo Aleluya ¿Quién vive? El diablo Es el que mete preso ¿Sabe usted o no? El diablo Es el acusador De los hombres de Dios Aleluya Por eso usted no acusa a nadie No juzgues No acuses nada Antes de tiempo Díselo Ya su nombre Vamos a perder de pie Y pase lo que se quiere Bautizar Véngase para acá Vamos a orar Señor Lo aceptan hoy día Si es que quiere ser salvo Si no quiere usted ser salvo No está creyendo No hay problema Dios le deja libre Abedrío Y nosotros respetamos Su decisión Aleluya Quiere salvarse El Señor Jesucristo Dice Ahí en el desbloque Y por todo el mundo Preique el Evangelio Toda criatura El que creyere Y fuera bautizado Será Salvo Más el que no creyere Será Condenado Aleluya Glora al Señor Solo el poder De Dios Pase lo que se va a bautizar Ya vamos a anunciar fecha Pero queremos ver Si hay candidatos Una soy Él me ha cambiado A mí No ves que soy Feliz Sirviéndole al Señor Nueva criatura Soy Nueva Soy Siga pasando Siga pasando Siga pasando Cada vez que hay más La fecha Ya la vamos a poner Ya Entonces ahí ya Usted viene A los días Lunes Ahí se le va a comenzar Y a orar Ahora Usted de repente Viene primero Acepta Jesucristo Corra a la salvación Corra a la vida eterna Sin Jesucristo No hay vida eterna El hombre está Destituido Y la gloria de Dios Romanos 3.23 Por cuantos Todos pecaron Tan destituido Y la gloria de Dios Pastor yo no he pecado Eso dice usted Pero Dios dice Que el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado Entró la muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuantos Todos pecaron Romanos 3.23 Y por cuantos Todos pecados Todos Están destituidos De la gloria de Dios Todos Toda la humanidad No hay un hombre Que haya nacido De otra simiente Los reyes Los presidentes Los pobres Los ricos Hemos nacido De Adán y Eva Somos descendencias De Adán y Eva Y ese pecado Lo traemos Aleluya Por eso que tenemos Esta vestimenta Para que nos Tape nuestra Dios no hizo Al hombre desnudo Dios hizo Al hombre Con una ropa Celestial Que ni el mismo Hombre la veía Pero no se veía Desnudo Porque es una ropa Porque es una ropa Resplandeciente Ya Y ahora Tenemos que tener Esta ropa Porque estamos En pecado Y si nos morimos Así Y a la ropa No se puede ir Para abajo Sino abajo Va a estar desnudo Y quemándose Y quemándose Su alma Quien vive Y es lo que Dios No quiere Y para eso Dios Ha enviado A su unigénito Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para que todo Aquel que en él Crean No se pierda Más tenga La vida Eterna En el que Él cree No es condenado Porque Dios Le perdona Pero el que No cree En el unigénito Hijo de Dios Ya ha sido Condenado Dios habla Bien claro El hombre Está condenado Romano Por cuando Todos pecaron Todos destituidos La gloria Dios Apartado Dios Mas Dios muestra Su amor Para con nosotros Pecadoras Que siendo Pecadoras Jesús murió Por nuestros Pecados Para que todo Aquel que en él Crea no se pierda Más tenga La vida Eterna Amén Y el Señor Jesús Manda y dice Vayan por todo El mundo Prediquen el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fiere bautizado Será Salvo Más el que no creyere Será condenado Porque el hombre Está destituido No aceptó A Jesucristo No se esforzó Para hacer Lo que Dios Dice Se quedó Y se va A la condenación Porque está condenado Solamente que tiene Una opción En Jesucristo Él es la puerta Que te lleva A la vida eterna Gloria Señor Y luego Para que No te dejes Engañar Por cualquier Religión Dice Estas señales Seguirán A los que creen Señales En mi nombre Echarán fuera De demonios Pondrán Las manos Sobre los enfermos Y sanarán La sanidad Solamente La hace Dios El diablo No puede imitar Sanidad ¿Ya? La sanidad Solamente La hace Dios Dice Dios Yo soy Jehová Tu sanador ¿Quién vive? El diablo Puede imitar Cualquier cosa Pero la sanidad No la puede imitar No sé si cuando Se manifiesta El anticristo Haya sanidad Porque ahí Si Dios Le va a permitir Señales Pero no se sabe Qué tipo de señales Serán Aunque sanidad Ya no creo ¿Sabe por qué? Porque la enfermedad La pone el diablo Y si el diablo Va a estar reinando Porque ya Dios ya no está En la tierra Porque ya Se levantó Su iglesia Y si el diablo Es el que enferma Y él es el que va a estar reinando ¿Para qué lo va a enfermar? Ya no lo enferma Por eso La Biblia Habla que va a tener Señales Este personaje Y va a hacer llover Fuego del cielo Pero no habla De milagros O sea Sanidad No habla Porque el diablo No puede sanar A nadie ¿Quién vive? Aleluya El diablo No sana a nadie El diablo Ha venido Para hurtar Matar Y destruir Para eso es el diablo Pero ahí En el Siete años Él va a ser El gobernante Él va a gobernar Dios le va a permitir Y le va a dar Señales Para que crean A la mentira Los que no creyeron A la verdad Para ser salvos ¿Quién vive? Vamos ahora O ya está creciendo Ya está creciendo El número Aleluya Entonces Posiblemente El próximo El próximo Estoy hablando Un ratito Colaboradoras ¿Dónde estarán Los colaboradores? Ahí hay dos En la ley Pero por ahí No hay nadie Aleluya ¿Dónde está Por ahí? ¿Dónde está la gente? Cualquier cosa Colaboradores Son más vivos Aleluya Colaboradores Y colaboradores Aleluya Aquí se puede Desmayar alguien Pero la colaboradora Está por allá Aleluya ¿Quién vive? Aleluya El colaborador Tiene que ser colaborador Tiene que saber Dónde está el colaborador La colaboradora ¿Qué ejército celestial Maravilloso es este? Oiga si el ejército Terrenal Ese ejército El ejército Tiene que ser mejor Todavía Porque me vean Aleluya A mí me gustaría Estar por allí ¿Ya? Yo cuando Yo antes era colaborador Me gustaba por allí Por allá Ir a los baños Como está O sea Viendo Y porque yo sé Cómo el diálogo Trabaja El diálogo Trabaja Que usted ni se imagina Como que me vean Pues cuando venga acá No vean sus cosas botadas Como esta iglesia Ahí todo es santo Todo es santo Aleluya Ahí se roban Le va a caer Le puede caer Cuando usted no es descuidado Si usted es descuidado Con sus cosas Yo no va Porque usted mismo Está dejando sus cosas Abandonadas ¿Quién vive? Mire el aeropuerto Que es un lugar seguro Que entra Ya no puede salir Siempre adentro Está diciendo Este No deje sus cosas Descuidadas Cuide sus cosas Cada rato Están hablando Y eso que Allí cuando está Ya no puede salir Pero siempre Te están haciendo Esa recomendación Para que Como ya estás En el aeropuerto Dejo mis cosas Y me voy para allá A ver a qué hora Sale el vuelo No dejes tus cosas Dicen No dejes tus cosas No descuides tus cosas Y si alguna cosa Usted ve sospechosa Comunique A la policía O a la autoridad Más cercana Te advierten ¿Quién vive? Hay que ser prevenidos Que siempre hay que ser prevenidos Mira el aeropuerto Y allí no puede Si ya entraste No puede salir Si alguien roba adentro ¿Por dónde va a salir? Y si allí no puede Llevarse una cosa Que no es de él O de ella Tampoco puede Primeramente Las cámaras Están ahí En todos Te están mirando Ya ¿Quién vive? Pero para que No hayan problemas Te advierten Para que no esté Mi maleta La deje Aquí ya no está Adeluj ¿Quién vive? Que la va a encontrar La va a encontrar Pero es peligroso ¿Por qué? Le pueden robar Una maleta Adentro Y le meten Algo Ilícito Que está llevando Esa persona Y después Donde llega Se la va a reclamar Se la va a ¿Cómo se llama? A devolver su maleta posiblemente Que vive Pero ya sacó algo Que es ilícito ¿Ya? Todo eso ahí No reciba sobres No se recibe sobres No reciba bulto de nadie No se recibe bulto de nadie ¿Quién vive? A su nombre Entonces el aeropuerto Un ejemplo Más o menos De cómo Se debe de actuar Tiene que Hacer bien despierto Que vive Vamos ahora Vamos a su mano Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios Y para celestial Dios todo poderoso Te damos gracias En el nombre de Jesús Gloria, Dios Gloria, Dios Gloria a Dios Gracias por tu palabra Señor Gracias Señor Por el culto de doctrina En este día Lunes 16 de septiembre Le pido Señor Que tu palabra No reese vacía Confirma Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Derrama tu bendición Señor Derrama tu bendición El hogar La familia El trabajo Derrama tu bendición Señor Y reprendo demonios Reprendo espíritu Sal demonios Sal demonios Sal En nombre de Jesús Amén Puede ser una oración De reconciliación Y si alguno no aceptaba Al Señor Jesucristo En este momento Repite estas palabras Para que acepte a Jesucristo Y se salve Levante tu mano Para Dios Sea tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Creador de los cielos Y de la tierra Te doy gracias En esta hora Te suplico misericordia Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Que mi nombre Quede escrito En el libro de la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para la idea de tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Amén Y Amén Aplazo para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Alabado sea Señor Amén Si usted está aquí Y no se ha inscrito Todavía para el bautizo Escríbase allí Para un próximo bautizo Amén Ya vamos a dar la fecha Para el próximo bautizo Porque ya hay Más o menos Ya hay más o menos Ahí estamos Y los demás Ya retorne a sus asientos Y si lea la Biblia Ore a Dios Y Congrégese Tres cosas Lea la Biblia Y haga lo que la Biblia dice Aleluya Que me ven Libre Libre Cristo me hizo libre Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo el Señor Libre Libre Me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo el Señor Amén Estoy preocupado Con el terremoto De media hora ¿Alguna vez Ha escuchado Que había un terremoto De media hora? No Máximo Un minuto Ya Pero media hora Es media hora Pero así está escrito En la Biblia Isaías 24 Que la tierra Va a temblar Como choza Y para que Va a temblar Como choza Primero Tampoco No es un solo Terremoto Primero El primer terremoto Es para que Se hablan Los sepulcros Y Se levanten Los que murieron En el Señor En Jesucristo El arrebatamiento Y ya Ya la iglesia Está arriba Después Siete años Después Otro terremoto A nivel mundial Ese ya trae Destrucción A todas Las naciones Gentiles También A Israel Solamente En Israel Dios Va A permitir Que muchos Judíos Entren a unos Túneles Que ellos tienen Y en ese Terremoto Ahí se salvan Y naciones Gentiles No Gentiles Todos 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 Destrucción Por eso La Biblia Habla del Tiempo De los Gentiles Ahorita Estamos En el Tiempo De los Gentiles Que Quiere Dice Eso Que Dios Está Tratando Con Los Gentiles Para Salvarlos Y Una Vez Que Viene El Arrebatamiento Se La Gracia Y Solamente Queda La Oportunidad Para Israel Y Jesucristo Va A venir A reinar A Israel Ahí va A venir A reinar Como Rey De Reyes Y Señor De Señor Y Con Los Que Nos Salvamos Vamos A Venir Con Él Ya No Con Este Cuerpo Nada Sino Con Un Cuerpo Similar A Jesucristo Porque Él Es Nuestro Primer Hermano Aleluya Con Ese Cuerpo Vamos A Reinar Con Él No Se A donde Nos Pondrá Cada Uno Pero Cada Uno Va A tener Su Puesto Algunos Dicen La Biblia Que Van A Reinar Naciones Van A Gobernar Naciones Que Dios Lo Va A Poner ¿Quién Vive Es Es Que Va A Hacer Y Allí Viene El Milenio Donde Jesús Va A Reinar Durante Mil Años En Israel Israel Se Va A Poblar Todas Las Naciones Aleluya Y Satanás Que Es El Que Está Engañando Ahorita Va A Estar Preso En El Milenio Satanás No Va A Tener Parte Ni Suerte Ahí No Va A Sali Ditando Porque Va A Estar Preso En Un Lago De Juego Durante Mil Años Después De Los Mil Años Se Suelto Ya Después Los Mil Años Por Un Poco De Tiempo Para Qué Para Que Reúna Un Ejército Y Se Levante Contra El Reinao De Jesús Y Le Haga Guerra Lo Rodien Y Como Jesús No Guerrea Pues Así Como Guerrían Los Hombres El Pide Fuego Del Cielo Y Viene Fuego Del Cielo Y La Tierra Es Consumida Y Convertida En Un Lago De Fuego Por Los Siglos De Los Siglos Esta Tierra Va A Ser Un Lago De Fuego Un Planeta Pero Como Mazamor En Una Olla Así Es sencillo Y Ahí Van Y Todos Los Los Que Se Pierden El Primer Cliente Va A Ser Satanás Y Sus Demonios Y Allí Irán Por La Eternidad Todos Los Que Se Obedecieron La Palabra De Dios Todos Y Los Que Obedecieron Con El Señor A La Vida Eterna A La Ciudad Celestial Vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Amén Vamos Ahora Las Ofrendas Para La Casa Dios Quien Podría Hacer Una Ofrenda De 50 Soles Se Ha hecho Un Voto De Cimiento De Pasa Por Acá Yo Quiero Orar Por Esa Ofrenda Si Usted Tiene Una Ofrenda O ha hecho Un Voto De 50 Y Atraído Pase Por Aquí Gloria al Señor